Vamos a otro tema que ha tomado gran relevancia, son los nuevos libros de texto de la SEP. La controversia por su contenido ha hecho que algunos estados decidan frenar su entrega y dicen no los vamos a repartir, hasta ahora son Chihuahua, Jalisco, Coahuila y Guanajuato. Gobernadores y la Unión Nacional de Padres de Familia lograron frenar el reparto hasta que se resuelvan los procesos legales, que por cierto ya van a iniciar estas conferencias vespertinas para analizar precisamente el contenido de los libros de texto, así lo prometió el presidente López Obrador.